Así es, Jackie, televidentes de Noticieros hoy mismo. Y es que... Bueno, el fin de semana fue constantes apagones en San Pedro Sula, pero días atrás también se han venido dando estos apagones. Para la Asociación Nacional de la Pequeña y Mediana Industria de Honduras, especialmente en el Valle de Sula, ¿cómo está esta situación de los apagones? ¿Están siendo constantes estos? Don Efraín Rodríguez, ¿y usted como presidente del AMPI? Bueno, esta ha sido una constante durante las últimas dos décadas, ¿verdad? Donde esto ha venido afectando mucho a los sectores productivos, la generación de empleo en el país, la inversión. Pero tenemos expectativas positivas. Ahora que la ENE esté en manos de gobierno, se pueda avanzar en la recuperación de la empresa. Ya hemos visto algunos avances, como es la estabilidad en las tarifas de la ENE, que no se han dado incremento en los últimos años. También en lo que se han reducido de alguna manera los racionamientos, ya no se está dando la lectura promediada. Esto es un avance. Y esperamos ahora que se continúe en lo que es el tema de la contratación de generación de energía, que también se haga de una manera transparente, para que no se vayan a cometer abusos, como se dio anteriormente, en la contratación de energía sobrevalorada, que incrementó definitivamente los costos de la energía. Ahora, ¿cuánto está teniendo la pequeña y mediana industria de nuestro país, y especialmente en el Valle de Sola, por estos apagones? Bueno, haciendo una proyección rápida, podríamos calcular que al menos unos 10 millones de lempiras diarios se pueden perder en un apagón prolongado de 4 a 12 horas. Esto se puede duplicar de acuerdo a la cantidad de horas. Tirando un promedio, quizás diario, esto podría generar la pérdida a nivel nacional, a nivel de la micro y pequeña empresa. Si sumamos la mediana y la gran empresa, es mucho más. ¿Cuánto podría si sumamos todo? Bueno, podría ser, quizás podría llegar hasta unos 30, 40 millones diarios, si continúan estos racionamientos. Pero tenemos la confianza de que esto se va a superar, que esto sea un proceso de incorporación de las nuevas generadoras de energía que se están incorporando en el país. Ahora, estamos en una temporada caliente. Esto viene a afectar. ¿Ustedes esperan que los racionamientos, los apagones sean menos aún con estas situaciones climáticas calurosas? Bueno, esperemos que sí. Creemos que ya la empresa tuvo que haber planificado y considerado esta mayor demanda que sea de energía en el tiempo de verano. Ya el señor ministro, el director de la ENE ha anunciado la incorporación de más de 200 megawatts en el sistema, lo cual lo vemos positivo y ojalá esto ya pronto empiece a reducir estos constantes apagones. Pero ustedes no tienen plantas para generar energía una vez que está el apagón, como la gran industria. No, a un pequeño porcentaje, cuentan con pequeñas plantas, pero aún así no pueden atender todas las necesidades de requerimiento de energía, lo cual sí, efectivamente, nos está provocando pérdidas siempre que están esos racionamientos. Incluso ahí tenemos que parar todo un día de trabajo y siempre tenemos que pagar los salarios a nuestros colaboradores. Y ahí es donde ustedes miden, si continúan estos apagones, se vengan los despidos. Si son con más constantes y prolongados estos apagones, efectivamente va a provocar pérdida de empleo porque van a ir debilitando más las empresas y no van a poder sostener los empleos que actualmente estamos generando. Falta de energía en el país, capacidad de generación de energía aleja la inversión. Ustedes porque ya, y nosotros porque ya estamos acá, pero mientras no sea una solución, no hay inversión nueva en el país. Claro, eso sí es, ya se ha dado. Mucha inversión no se ha traído al país por falta de capacidad de generación de energía, por los requerimientos que tienen las empresas para invertir en el país, en el tema de energía, mejor buscan otras opciones, pero esperamos que esto se supere ya a partir de este año. Bueno, muchas gracias. Don Efraín Rodríguez, él es el presidente de la Asociación Nacional de la pequeña, mediana industria de nuestro país. Solamente en el Valle de Sul, Ayaki, estos apagones representan diariamente en pérdidas 10 millones de lempiras. Si sumamos lo demás, podría oscilar en otra cantidad de dinero millonaria que se está perdiendo porque no hay una respuesta sólida para que haya energía estable en nuestro país. Retornamos a los estudios.